Durante 2021 decidimos dar este paso y abrir a 10 estados de la república como paso inicial, entre ellos está evidentemente Yucatán y justo queremos empezar a tejer esta red, esta cartelera mexicana con la finalidad no sólo de impulsar y acrecentar a las audiencias locales, sino también empezar a mapear audiencias nacionales. En ese sentido nos parecía muy importante poder hacer alianzas con otras plataformas similares a nosotras porque necesitamos que más gente hablemos de esto, que haya muchos, muchos, no sólo nosotros, sino muchos medios hablando de artes escénicas y ahí fue donde encontramos y conocimos el trabajo de Avenida Teatro. Además porque también sentimos un gran vínculo empático porque sabemos lo complicado que es hacer este tipo de plataformas, que además somos muy pocas en el país. Si hiciéramos un sondeo, un conteo de todas las plataformas que hacemos algo similar en el país, somos muy pocas. Hay muchos más grupos de teatro de lo que hay medios hablando de esto. Y justo al ver que hay una iniciativa que hace, que está buscando impulsar la realidad escénica de su ciudad, así como lo hicimos nosotras hace ya casi ocho años, pues evidentemente sentimos un vínculo y una conexión y nos interesa generar alianzas para potenciar lo que hacemos mutuamente. Y cómo se pueden conectarlas y los creadores con Voy el Teatro que nos envíen sus eventos para que los incorporemos a esta cartelera que va a estar siendo vista por gente de Yucatán, pero también gente de otros estados de la República Mexicana. La otra parte es que quienes gestionen y dirijan foros escénicos de cualquier tipo y de cualquier tamaño, también nos contacten para que sean incorporados a nuestros directores de teatros nacional y que además esto pueda servir para un montón de cosas. Puede ser una gran herramienta también para las y los creadores al momento de elaborar sus giras, que puedan conocer y tener contacto mucho más claro de cuáles son los foros que están en otras ciudades. Entonces esa es la forma en la que estamos comenzando a articular nuestra colaboración con las y los creadores de otros estados y ya si además desean incorporar o contratar alguno de los servicios que tenemos como una forma opcional, pues ahora sí que estaremos felices de poder sumarnos a ese impulso. Hola, soy Alan Gutiérrez, director de la plataforma mexicana Voy al Teatro e invitamos a las y los creadores, así como espectadores del estado de Yucatán, a que se vinculen con nosotras. Queremos que habiten esta plataforma que está diseñada y construida totalmente para ustedes, para ayudar a las y los creadores y también para ayudar a los espectadores a que tengan la mejor información de la forma más ordenada de la cartelera escénica de Yucatán. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes como arroba voyalteatro.com y en nuestra página, al igual que nuestro usuario, que es voyalteatro.com. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que estén muy al pendiente de las redes tanto de Voy al Teatro como de Avenida Teatro, porque tenemos muchas sorpresas, estamos organizando y generando muchas cosas en conjunto para que ustedes puedan tener la mejor información del estado de Yucatán y que cada día las salas teatrales estén mucho más llenas.